¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hacer algo totalmente diferente, algo que nunca había hecho, espero que les guste. Vamos a ver un top 5. Si tienen buena respuesta voy a estar haciendo varios videos de estos, pero no sabemos. Hoy es la prueba, hoy ustedes son mis conejillos de indias y el día de hoy es top 5 de maquillistas más famosas. Les voy a dejar por aquí el link de este look para que vayan a verlo si quieren ver cómo hice este look. Y sin más, por el momento los dejo con este top. Y empezando con nuestro top 5, tenemos en el número 5 a Paz McGrath. Es de nacionalidad británica y nació en junio 11 del año 70. Ha sido llamada por Vogue la make-up artist con más influencia en el mundo. Paz diseñó los cosméticos de Armani en el año 1999 y en el 2004 fue llamada la diseñadora creativa global, en donde estuvo a cargo de Max Factor, Covergirl y otras marcas. En el 2013 fue nombrada miembro del orden del imperio británico o MBE por sus siglas en inglés, por la reina Elizabeth II. La línea de Paz McGrath de cosméticos fue lanzada en el 2015 en octubre 29 y su primer producto fue llamado Gold 001, que contenía un pigmento dorado, una espátula, un líquido para mezclar y un contenedor, todo esto por 40 dólares. En el número 4 tenemos a Bobbi Brown. Bobbi Brown fue nacida en Chicago, Illinois, el 14 de abril del año 1957. En 1991 lanzó una línea de labiales bajo el nombre Bobbi Brown Essentials, donde tenía 10 tonos naturales de labiales. En 1995 Estella Dirt compró la compañía de Bobbi Brown y Bobbi mantuvo el control creativo de todos los cosméticos que aquí creaban. En el 2007 se abrió una tienda menudeo de Bobbi Brown en Nueva Jersey y actualmente cuenta con más de 30 tiendas por menudeo. En el número 3 tenemos a Mario de Divanovic. Es conocido inicialmente por ser el maquillista de Kim Kardashian desde el 2008. Mario empezó su carrera trabajando en Sephora, pero en la sección de fragancias. Una vez estando ahí, las clientas le empezaban a preguntar oye, ¿me puedes ayudar por favor a encontrar mi tono de base o a escoger un lipstick? Y aquí fue donde él se empezó a interesar en el maquillaje. Él siempre quiso ser un profesor, entonces empezó a dar masterclass. Y él dice, con las masterclass pude encontrar todo lo que me gusta. Arte, belleza y enseñar. En el número 2 tenemos a Charlotte Tilbury, que nació el 10 de febrero de 1973. Ella también es británica y empezó a experimentar con maquillaje a la edad de 13 años. Charlotte ha ganado múltiples premios en cuanto a belleza. En el 2012 abrió un canal de YouTube para dar tutoriales, tips and tricks sobre maquillaje. En febrero del 2017, este canal ha alcanzado los 416 mil suscriptores. Charlotte ha ganado alrededor de 84 premios desde el lanzamiento de su marca en 2013. Por último, pero no menos importante, tenemos a Laura Mercier. Es de nacionalidad francesa, nacida en octubre de 1960. En 1985 trabajó como maquillista en la edición americana de Elle Magazine. Laura fue contratada por Madonna como su maquillista profesional. Su marca se lanzó en 1996 enfocándose en lo que ella llama una flawless face, una cara sin imperfecciones, en donde le da promoción al look natural del maquillaje. En el 2014, Laura Mercier donó parte de sus ahorros para el Ovarian Cancer Research Found, para apoyar al mes del cáncer de ovario. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Por favor, pónganme en los comentarios si les gusta este tipo de videos para ver si agregamos esta sección a este canal. No olviden suscribirse a mi canal antes de que se vayan y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en Facebook, Instagram y Twitter. Si les gustó este video, por favor denle un like, una manita arriba. En verdad, en verdad, espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.